Bueno, vamos a ver. Aquí el problema es que todo pasa por el segundo cerebro, que es el estómago. Y luego, cuando resulta que la flora bacteriana, como siempre se ha dicho de toda la vida, que no es una señora, no, flora bacteriana no es una señora, es un hecho natural, que son todas las tareas, todas las tareas químicas que realiza el estómago para pensar, Arguean González, y ver qué hace con nosotros. Exactamente. Representa 1,2 kilos, 1,8 aproximadamente kilos de nuestro peso corporal. Por lo tanto, es interesante prestarle atención. Pesa más que muchos órganos vitales y juega un papel interesante. Marque, el corazón, el hígado, los bronquios. Mucho más. Y entonces tiene la función de fabricar muchos subproductos que lanzan a circulación o que trabajan directamente sobre el intestino y que incluso se están utilizando como marcadores para saber cómo estamos con respecto a la flora intestinal. Un desequilibrio en la flora intestinal empieza a degradar el mocos del intestino. El mocos del intestino es aislante. El mocos del intestino es donde ocurren muchos procesos bioquímicos, es donde viven estas bacterias. Es una protección. Es la protección, son barreras. Y cuando perdemos esto, entonces ya tenemos esas complicaciones gastrointestinales y pasan muchos subproductos del intestino a la circulación y tu sistema inmunológico que hace responder. Fábricas procesos autoinmunes, fábricas inflamación, dolor. Entonces, muchos de esos procesos también. Por eso hay que repoblar esa flora intestinal. Hay que hacer muchas veces trabajo preventivo. Lo destruyen los antibióticos, la alimentación refinada, el estrés. Por lo tanto, las personas polimedicadas, esos químicos, pues afectan la flora intestinal. Pues para todo esto tenemos simbiolín y megaflora, gracias a Dios. Probióticos y prebióticos en la misma cápsula lo hace más potente, dos productos en uno y una cápsula al día está asegurado el efecto del intestino. ¿Cuándo lo tomas? Siempre fuera de las comidas. No es porque vayas a tener una reacción. Es para dejarle que ellas... ¿Por la noche o simplemente que haya una hora o dos? Es una pregunta interesante porque muchas veces dicen, ¿reacciona con otros productos? No, son bacterias vivas y fibra. Por lo tanto, químicamente... No hay interacción. Exactamente, no hay interacción con nada. Y además el efecto es localizado en el intestino, no sale del intestino. Por lo tanto, en cualquier momento siempre con el estómago así. Bueno, muy sencillo. Lo pueden conseguir llamando al 446-00-00 para farmaciamundonatural.es en el volario más cercano, en el Corte Inglés o, si no, en Alcalá 129. Eso es. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Mundo Natural Es la mañana de Federico Con Federico Jiménez Losantos